Oye mi gente, ya tu sabes, esto va de aquí para ti, Tiri Mondati, traficante.com, aquí en la esquina con ustedes está Luis Calmona, en los timbales también se encuentra el Michel, el mismo Michel, ya tu sabes, Caleb Michel en los timbales, el papá, el único conguero, la conga, Alex Michel, yo soy el trot.com, me dice Mitch también, aquí en la guía está el único, manguera.com, en el trombón también nos encontramos con Mark Witt, y en la trompeta también tenemos a Andy, Andy, Andy Rich, y nosotros tenemos aquí el señor Guillo, aquí en el bongo, we got the first lady of Fuerza Caribe, aquí ya tu sabes, Daniel Cook, and the one and only in the bass, Mr. J.V. Jambo, y ya tu sabes, nos fuimos aquí, Soledad para ti. ¡Suscríbete! 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 Hey, no te me vayas mujer Porque te juro que estoy perdido si no estás a mi lado Si no te vayas y no sé qué hacer Si tú te vas a ver mi lado soledad Oye, mira mía, yo te juro que a mí todo se me va a acabar A mí se va para mí, respiración y de mi corazón me ve Ay, si tú te vas a ver esta vuelta yo te juro que me morré Que la verdad es el acatazo ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¿Quién sabe dónde está y con quién se fue? ¡Suscríbete al canal!